Se oye un grito, un lamento, un sollozor Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo? Mucha gente se llevó Pero escucha A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Soy un grito, un lamento, un sollozor Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado en el mundo? 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 Su familia Mucha gente está Rashid A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó Muy remedio, muy salida es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó Muy remedio, muy salida es la gran tribulación